Aldiana es un complejo hotelero en un sitio tan bonito como es, Larca y Besa. Aquí nos encontramos con un gran profesional de la hostelería. Se trata de un gran director de la talla de don Rafael Vargas. Realmente nos gusta seguirlo. Estuvo en Marbella y lo habráis visto muchísimas veces porque él además era tan cordial con todo lo que se hacía, que siempre tenía exposiciones de pintura, tenía actividades de todo tipo. Estuvo en la inauguración, lo que era la alcaldesa, que quedó todo el mundo encantado y siempre ha sido realmente uno de los directores más profesionales que existen en esta época, que se habla mucho de la profesionalidad. Hoy nos encontramos aquí en este complejo para conocer un poco más de estas instalaciones y también, por supuesto, darle la enhorabuena a nuestro querido Rafael Vargas. Bueno, enhorabuena, Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias. Bueno, aquí os recibimos aquí en Aldiana, Alcadesa, que dirige este complejo desde hace cuatro meses y es una instalación estupenda, como podéis observar. Nos encontramos cerca de la línea y frente al Peñón de Gibraltar. Una instalación es de 95.000 metros cuadrados con 334 habitaciones. Bueno, una instalación es que son... Bueno, es una empresa alemana. Es Aldiana, aquí en Alcadesa. Es un concepto de todo incluido. Y aquí puede disfrutar el cliente de todas las instalaciones, de cinco outlets. Tenemos un siringuito en la playa que lo denominamos restaurante a la vista. Tenemos aquí un teatro, tenemos una bodega y pueden disfrutar de esta maravilla de instalaciones y de esta ubicación aquí en la línea de la Concepción. Realmente está cada vez más de moda el todo incluido. Ya te vayas a un crucero, a un complejo hotelero. El todo incluido es hoy día, digamos, las ofertas por excelencia, ¿no? Lo que es más oferta y más demanda. La verdad que sí. Bueno, el cliente puede disfrutar del todo incluido. Aquí en una instalación, como es en España, que tenemos todos los productos nacionales, pero a partir de eso puedes añadirle unos productos adicionales, que es aparte de la carta. Pero la verdad que, como no, tenemos una gastronomía y no cabe duda que le tenemos que incluir la oferta gastronómica, la oferta mediterránea de nuestra tierra, que es lo que se le debe introducir. Bueno, nosotros te hemos seguido en tu carrera aquí en Marbella, en el anterior hotel que estabas. Y bueno, siempre, de verdad, siempre cuando hemos hablado y tal, digo, pero qué estratega que es Rafael, ¿no? Siempre tienes la opción B, ¿no? Pues dice, tengo la opción A y la opción B por si acaso, ¿no? A ver, es complicado, ¿no? Atender al cliente, que siempre quedéis, no sé, nivelados, que se vaya contentos. ¿Cómo se consigue eso, Rafael? La verdad que hay que ser sencillos, simplemente, simplemente hay que ser, bueno, como es un país como España, que hay que disfrutar de las instalaciones de aquí, de la Marbella de la Costa del Sol. La verdad que tenemos la Costa del Sol, pero si cuando no tiene el tiempo este hay que ofrecerle al cliente la cultura, la gastronomía, puede descubrir muchísimas cosas aquí en la Costa del Sol. Tenemos mucha atractividad con las instalaciones, con la cultura mediterránea. Y yo creo que convencemos al cliente para que pueda venir. Con todas esas inquietudes en todo el sitio, como puede ser Turquía, como puede ser Norte de Europa, la verdad que tenemos que mantener también la calidad-precio en esta zona y en esta región. Y yo creo que aquí las instalaciones y el complejo y los clientes lo saben apreciar y por eso hay que cuidarlos muchos y muchos los detalles. ¿Cuántos empleados tienes a tu cargo, Rafael? De momento tenemos 200 empleados aquí a mi cargo, aquí en las instalaciones de Aldiana Alquedesa. Las Marbella son alemanes, además, ¿no? ¿Qué nacionalidades son las que suelen venir? Correcto. Ahora mismo Aldiana Alquedesa es una empresa alemana. Bueno, ahora mismo en manos de holandeses, un grupo inmobiliario holandeses. Pero aquí el producto, bueno, estamos en la Costa del Sol, que es la Costa del Golf. Aquí hay un producto nacional que sinceramente juega mucho al golf. Hay muchos escandinavos, la mayoría son de ellos alemanes. Pero la verdad que aquí todo el segmento intentamos de atraer al producto de jugar al golf. No solamente de jugar al golf, pero aquí yo siempre digo que aquí en una semana se puede descubrir cuatro y cinco productos y cuatro segmentos de diferentes países. Tenemos muchas culturas aquí, la cultura española, se puede ir a Marruecos, tenemos la colonia británica que es Gibraltar, los pueblos andaluces, los pueblos blancos. Y eso es lo que hay que fomentar. Hay muchos productos para las familias, para los niños. Y en principio esto es lo que hay que incentivar y sobre todo hay que cuidar el producto y la relación precio. Es muy imprescindible, sobre todo en esta época, que nos estamos aprovechando del turismo europeo. O sea, conseguir unos precios para que la gente esté contenta es lo más complicado quizás. ¿Y cómo ves la globalización, los clientes? Ya adaptado a esta época con la globalización que hay, ¿cómo ves el cliente? Yo pienso que el cliente es un cliente muy bueno. La verdad que el cliente quiere disfrutar, quiere gastarse lo que efectivamente comienza, pero hay que darle una calidad en su inversión. Hay que darle un producto, hay que darle calidad-precio en estas instancias. Y la verdad que el cliente en sí es un cliente europeo que quiere obviamente la costa del sol, una calidad, buscadas buscando el sol, pero si no tiene el sol hay que darle comparativamente un servicio muy bueno. Y aquí tenemos unas instalaciones también con Weldiana, que es un producto de que efectivamente se le puede dar unos productos muy buenos atendiéndole en las instalaciones deportivas. Tenemos aquí siete pistas de tenis. La verdad que en ese sentido también buscamos unas instalaciones de spa, que también lo ofrecemos aquí en Aldiana y Quedesa. Realmente es como vienes a un pueblo, te desconectas de todo y aquí tienes todos los servicios y todos los tipos de actividades para niños y para adultos, que luego ya iremos a la discoteca y todo. Correcto. Aquí, bueno, vemos aquí ya también una insinación del teatro que tenemos aquí hoy. Hoy toca Schnevitschen y Sechsanhaltsberge, que es traducido literalmente es la historia de Blancanieves. La Blancanieves, aquí hay una insinación del teatro que es a diez menos cuartos, es un todo incluido, pero que efectivamente es una insinificación y es un producto adicional al producto del todo incluido. A partir de las dos de la noche abrimos esta discoteca y, en fin, se puede disfrutar. Desde por la mañana hasta el mediodía hasta la noche continuamente hay un producto, hay un servicio hacia el cliente para que se lleve unas vivencias inolvidables de la Costa del Sol. Bueno, qué bonito. La verdad es que estamos encantados. Además, hoy, como suplemento también a todo eso que has hablado, hay una exposición de pintura de María Coupé, una artista también alemana, pero que pinta mucho nuestro Andalucía, como ha pintado Ronda, que lo hace genial. Correcto. María Coupé, la verdad que es una artista estupenda, la verdad que tiene unas vivencias y unas exposiciones muy coloridas que ponen escena a Andalucía, que ponen escena a los pueblos blancos y, como no, le hemos invitado aquí a la exposición de culturas a una vernisage que estamos muy contentos de tener aquí a María Coupé en nuestras instalaciones y también en el restaurante, que ya más adelante ahora la conoceremos y es una vivencia única y, por supuesto, queremos transmitir a los turistas, a los europeos, esa cultura europea y esa felicidad de los andaluces de transmitirles y invitarles que venga diariamente aquí a la Costa del Sol. Bueno, también quiero hacer hincapié, que quizás no lo hemos mencionado, que hoy, justamente, cuando estabas ocupado, porque tenías una comunión y además de españoles, o sea, que también tenéis un apartado que también puede disfrutar la gente de aquí cerca, como hoy una comunión o venir a comer al chiringuito de la playa, ¿no, Rafael? O sea, que también habéis pensado el público general de aquí. Correcto. Cuando yo introducí aquí, pues, efectivamente, hemos introducido aquí, tenemos el restaurante La Vista, aquí en la instalación, aquí en la línea de la Alquedesa y frente a una exposición que es una maravilla, que es el Peñón, estamos abiertos a cualquier evento, que puede ser una comunión, puede ser una boda y estás abierto a la carta, una instalación y una locación de maravilla que estamos abiertos de momento viernes, sábados y domingo para el cliente de aquí, de la organización de la Alquedesa, de la línea de las jesiras, de los alrededores y le invito a venir y a pasar para conocer las instalaciones y que celebren y que disfruten de esta maravillosa carta, de una carta mediterránea, de un pescado, como no, y que celebre con nosotros, pues, estas instalaciones y esta ubicación. Y, de hecho, efectivamente, hoy celebramos la primera comunión de una familia maravillosa de aquí de la línea, en las instalaciones de restaurantes La Vista, aquí en la Costa del Sol. Bueno, ya me he visto que está ya también vosotros, al día de la internauta, estáis en internet, se puede hacer la reserva a través de internet directamente y dais un servicio, pues, completo a todo el que quiera pasar aquí, desconectar y pasar una velada agradable, tanto cenando como instalándose aquí en toda la instalación. Correcto, es un hotel de cuatro estrellas prácticamente, está abierto a todo el mundo público, sinceramente, efectivamente está enfocado un poco al mercado alemán, pero, sinceramente, nos tenemos que abrir hacia el mercado internacional, al mercado y producto nacional de español, por supuesto, también. Y esa es la idea, ese es el objetivo, ese es el mensaje, que nada, que si quieren ver, ver internet a través de la página web de Aldiana Alcadesa, y estarás invitado a visitar las instalaciones y disfrutar estas maravillas de paisajes por aquí en la línea, en la concepción. ¿Qué te parece si vamos a conocer un poquito más del arte de María Coupé, Rafael? Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias por venir, María, nuevamente aquí en la Aldiana Alcadesa, una exposición estupenda. Yo me alegro de tener y oficialmente inauguro esta Vernissage 2016. Es un honor tenerte aquí en nuestras instalaciones para, bueno, inaugurar 2016 en nuestras instalaciones y con tus cuadros estupendos que siempre me transmite alegría, siempre me transmite esa felicidad de Andalucía, de los cuadros estupendos de Ronda y de esta tierra maravillosa que es la Costa del Sol. María, gracias, bienvenida. Muchas gracias. Los cuadros también forman parte del decorado del restaurante, que también están para comérselo. Vaya cuadro favorito, María. María, que llevas pintando muchos años y exponiendo en Marbella también mucho tiempo. Mucho tiempo en Marbella y la semana que viene estoy también en San Sebastián a Feria de Arte y estoy elegido con cuatro cuadros y soy muy orgullosa. Sí. La verdad es que todas las facetas que hemos visto de tus cuadros, ¿a cuál más bonita? Los primeros cuadros que me fijé de los que tú pintabas fue mi Ronda, ese tajo de Ronda. Sí, este es mi mejor cuadro. Eso me gusta también. Luego, otra etapa que me encantaban los animales, Rafael, porque es que pintan los perritos como ella le encanta, es amante de los animales. Sí, sí, los animales le encantaban, ¿no? Sí, y ya pinta rosas. Ya me gustan mucho las rosas porque mañana es Día de la Madre en Alemania y por eso yo pintando algunas rosas. Si alguien quiere un regalito para su mujer o para su madre. Y sí, sí. Tenemos que decir cuánto tiempo va a estar expuesta a las obras de María. ¿Están siempre para que todo el mundo pueda verla, Rafael? Correcto, la verdad que yo me gusta siempre al tener una exposición, es una exposición permanente. Va a tener, nosotros vamos a estar abiertos hasta el 26 de noviembre y por supuesto, María es que se lo merece, los cuadros se lo merecen y vamos a tener una exposición permanente hasta el 26 de noviembre. La verdad que invito a todo el mundo a pasar y ver a esta exposición maravillosa. Aquí nuestras instalaciones a Diana Alcadesa. Bueno, enhorabuena, artista, que lo hace genial. Muchas gracias. Muchas gracias.